Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos amor Besos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que nos lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah Yo vi tu corazón Brillante sobre el vigo en una mano Y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar Mientras vos jugás Brillante sobre mí que en una mano, yo vi tu corazón Brillante sobre mí que en una mano, yo vi tu corazón Brillante sobre mí que en una mano ¡Muchas gracias!